¡Séndicos de cuchillera será el poder de todos los que padecen! ¡El barrio a la señora! ¡El mar es así! ¡Yo soy, quiero y doy! ¡Te hiero en el amor! ¡Y soy así! ¡Tanta canción para escribir! ¡Es el sol! ¡Yo soy! ¡Es el sol! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Es el sol! ¡Yo soy! ¡Es el sol! ¡Yo soy! ¡Tanta canción para escribir! ¡Séndicos de cuchillera será el poder de todos los que padecen! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Te hiero en el amor! ¡Tanta canción! 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 ¡Yo soy! ¡Tanta canción! ¡Tanta canción! ¡Tanta canción! ¡Suscríbete al canal!